Estamos con varias horas a la vez, entre las que más podemos destacar es la limpieza del pluvial que está en la calle Batallón 2 de Infantería, comienza ahí en Las Guasquitas, en la esquina de Monferrán y va hasta la rotonda del acceso García Salinas, todo por Monferrán. Esa cañería estaba obstruida en un 85-90%, la limpieza la está haciendo personal contratado, no es municipal y en el trayecto estamos haciendo cámaras de inspección para futuro mantenimiento. Manualmente con unas palas de mano cortitas y se saca todo a mano, todo a mano, o sea la gente se mete adentro del caño de 80 centímetros de diámetro o en el mejor de los casos de 1 metro 20, los caños estaban, calcular que tenían tapado un 80% de la abertura así que continuamente metidos adentro con un balde o con un carrito que tenemos preparado tal fin y lo van sacando por un extremo o por otro. También se trabajó en un desagüe pluvial en la calle Sicoria. Sí, ahí lo que se hizo fue conectar un viejo canal que estaba ejecutado pero sin conectarse, que iba por la calle Sicoria. En División Norte faltaba hacer la conexión, ejecutamos la conexión con caños de 1 metro 20 de diámetro, 15 metros lineales y tuvimos un inconveniente ahí que cruzaban fibra óptica de ARSAT y de Claro, con lo cual tuvimos que trabajar en conjunto con las dos empresas. Pero bueno, eso quedó terminado y ahora estamos trabajando en el otro sector de la salida del canal. En el caso este que encontraron la fibra óptica, ¿cómo se resuelve en el momento? Lo que primero se hace es hacer pedido de interferencias, que es saber qué servicios cruzan en el lugar en que intervenimos. Siempre que trabajamos con máquinas en la vía pública tenemos que pedir interferencias a Camusi, a las empresas que tienen el servicio de fibra óptica y nosotros sabemos en el caso de la municipalidad si pasa agua o cloacas. En ese caso teníamos las dos fibras, se hace un cateo que se busca con pala la profundidad de la fibra y se determina que en esa posición si hay que moverla o hay que levantarla o hay que bajarla. En este caso hay que bajarla para que quede por debajo de la cañera del pluvial. ¿Esta obra ya está terminada? Esa etapa está terminada y si toman alguna imagen se van a dar cuenta de la magnitud que tiene porque estamos tapando el viejo canal ahora, con lo cual la calle División Norte va a tomar gran preponderancia y más aún cuando se ejecute la rotonda sobre la ruta 5. Esta avenida va a comunicar directamente la ruta con el sector de ampliación urbana. ¿En qué otro punto están trabajando? Estamos trabajando también con la acuarella de pavimento, haciendo el pavimento de calle Pincén entre Monferrán y el regimiento 3 de Caballería. En ese sector trabajó la gente de Camusi colocando un ramal de gas que va a alimentar el barrio de Don Felipe y el municipio en este caso colaboró con el corte del pavimento y la ejecución de la carpeta asfáltica. También tuvieron pedidos de vecinos de un barrio que está frente al Don Felipe. Sí, exactamente. Si no recuerdo mal, creo que se llama Quintas del Sur. En ese sector los vecinos al salir del barrio se encontraban con la calle, con Batallón 2, perdón, y los vehículos pasan a gran velocidad y tenían poca visibilidad. Entonces lo que hicimos fue intervenir todo ese sector conjuntamente con máquinas de la red vial que estaban en el pueblo trabajando y, bueno, logramos un buen trabajo de esos, deben ser por lo menos 800 o 1000 metros de nevelación de todo el sector del barrio. Mientras tanto, el área sigue incorporando maquinaria. Sí, sí, venimos bien, venimos bien. Miguel se viene portando bien con el área de infraestructura. Casualmente hoy llegó una batea cero kilómetros, marca Hielo. Esta batea nos va a permitir trabajar de una manera más organizada y más rápido con el tema del asfalto. Tiene múltiples funciones. Una batea la podemos poner en el asfalto, podemos transportar piedra para fabricar el asfalto, podemos traer tosca de La Pampa para hacer bases de asfalto. Realmente nos va a ser muy útil. ¿Esperan algo más? Esperamos algo más, pero lo dejamos para más adelante. Estamos ahí viendo lo que queda del crédito del banco, que ahí vamos a comprar una terminadora de asfalto y a lo mejor le damos otro destino a ese dinero, buscándole una mayor eficiencia.